Ya, vamos gente, a poner el campeonato y a continuar. No necesito la etapa de lava y de nieve. 3, 2, 1, esperamos ahora. Me quedan 5 logros. 2 muy difíciles. 2 que están por completarse. Y uno que toma a tiempo. Muchas carreras. Ah, sí, se puede usar los dos poderes al mismo tiempo. Pensé que no. Bien. Por acá. Vamos, chugá. Bien. Bien, 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 bien. Sin ningún problema. Ese por ahí. Por acá. Por acá. Bien, bien, bien. Otro más. No, por ahí. Otro más. Ya, creo que ya gané. Segundo lugar está muy lejos. Y listo. Vamos. Una de nieve. No, no quiero eso. 3, 2, 1. Esperamos. Para. Vamos. No, no, no agarré. Salve. Bien. Por lo menos acá. Hay bastante espacio. Así que. El terremoto no afecta mucho. Ahí, es ahí. Espera haberle golpeado a alguien. Bien. No, tuve que haber hecho el atajo. Se me olvidó. Se me olvidó. Ahí. Alguien se va a golpear. Leilani, posiblemente. No, no se golpeó ella. A ver. Acá. Ahí le van a pegar al primer lugar. Y me va a proteger por mientras. Y adiós. Bien. Perfecto. Perfecto. Un perfect timing. Ahí sí. No. Casi, casi, casi. Ya. Vamos. No, esta tampoco me sirve. Pero bueno. Una fase nueva. Algo es algo. Tres, dos, uno. Esperamos. Ahora. Bien. Giro, giro. La cajita. Todavía no. Ahí. Para que le pegue a alguien. Acá es el salto. Y acá. Giro, bueno. Directamente. Vamos. Por acá. Por acá. Bien. Voy a usar mi habilidad No, no te caigas Bien Me sirve Este atajo no funciona muy bien No me gusta como funciona Prefiero como funciona en el 2 Este no, no me gusta Hay cosas buenas acá del 1 Y hay cosas buenas del 2 Estoy esperando que salga algún DLC Alguna actualización para el PC Como desde Noviembre o diciembre Del año pasado Que no sale nada nuevo Tengo los juegos al 100% What? Hizo un corte Y como decía Como decía Que no sale nada nuevo para el PC Es triste que pase eso Que no dejen el juego abandonado Que Metan los autos nuevos que han metido acá Hay autos que no están dentro del juego del PC No sé Que hagan algo nuevo Ya Vamos con la última etapa de Los HP 500 Ahora Ya No No agarré nada Bien Por acá Bien, bien, bien Para el toro No Era mucho mejor el toro Para Para Wow Ah, va con nitro Para 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 Vamos 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 Por acá Por acá No Vamos 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 Que raro Que los otros personajes No utilicen su habilidad Tendrán que utilizarla Pero bueno No No va a cambiar eso Así que Voy a utilizarla Mía No 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 choques ahí Listo Listo Ya Falta Los Mil HP 81% Y 43 Logros Ya Cada vez Queda menos Así que Hay que Avanzar Vamos Con los Mil HP Ay La jugué hace poco Bueno 3 2 1 Esperamos Ahora Para Para No Bien 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 Por acá Necesito alguna Protección Bien Ahora Si El auto Va Super rápido Así está Mucho Mejor Ahí viene Hay que Prepararse No No te Caigas Pero ¿Por qué Me retrocede Tanto Si puedo Haberme Puesto Un poco Más Adelante Muere Además Que El inicio De los Mil HP La primera Siempre Hay que Ganarla Vamos No 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 Alcance Aprieta Vamos Vamos Ahí El escudo Lo voy a utilizar Ahora En caso Si me tiraban Algo Cruzado Bien Por acá Bien 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 Ahí Gira 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 Y nieve Llegante Llegué Ya A ver Veamos Si está A ver Cómo nos va Ahora Ahí Uno Menos Bien 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 Acá Por acá Y listo Ahí está El cocodrilo Bien ¿Cómo se llama? Roxy Está en segundo lugar No Justo 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 Vamos A ver Que me sale No No es tan malo Igual Ahí ya Le van a pegar Así que A nosotros Dos Pensé que Solo Eso Lo había Chow 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 ¿Qué debo Ganar? Adiós Pensé que se iba a ir Hacia afuera y adiós a ver por acá por lo menos ya gané a ver cuál es la no está tan mal pero yo solo espero la nieve y la lava bien no bien explote naaa porque me hace daño no debería de nuevo no debería hacerme daño pero bueno no puedo hacer nada se tomaron todos los poderes no ahí sí bien 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 a ver que me da me sirve bastante otro más y paga en la rampa ya tengo la protección ya estoy listo ya gané esta igual por acá por acá gira gira y listo a ver la cuarta cuál es si esta era ya 3 2 1 esperamos ahora vamos necesito pasar al frente de todos ellos bien 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 eso bien le pego a ese no cuidado con eso bien eso voy a tener que utilizar mi habilidad bien gracioso ahí sí que le pego al segundo no donde es por la pared gira gira donde es tanto por la pared me falta la lava no más y nada más espera espera en la etapa de la lava voy a tener que llegar último para poder pegarle a los murciélagos mi calavera pégame pégame bien 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 vamos y listo bien a los yeti a los yeti a me falta otra más dos más a no grito de yeti ahí está listo 3 2 1 esperamos ahora los yeti ya lo tengo ya san san ya vamos protégete no por abajo no chupate con la piedra necesito esta canal igual porque si me sale la de la lava si o si debo terminar lo último para que resulte bien pegarle a los murciélagos o si no no resultara de buena manera adiós y rdt vamos que queda poco y después faltarían dos autos más por si no me equivoco o tres no dos o tres no no seas desgraciado que me intenta manejar ya hasta voy a hacer el atajo no me pegó doble ataque listo que viene ahora ah ya Dino Junko ya a ver 3 2 1 esperamos ahora necesito un nitro asi que voy a empezar de a poquito un nitro no epa epa vamos haganlo usar tu ustedes no no lo hicieron bueno llegue igual ya ya por lo menos tengo un escudo el segundo lugar esta super cerca a mi lo protejo bien espere espere ahí si un salto mas bien llego 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 a la tierra si llegue casi justo ya el segundo lugar esta super lejos ya esta etapa es mía para 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 llegue el zippo tiki temple ya 3 2 1 esperamos bien 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 para para me protejo y me golpea justo está a punto de terminarse el escudo ya acá hay que desacelerar y avanza nuevamente pere pere no voy nada mal aunque el segundo igual está bastante cerca a mí pensé que estaría más lejos ahí viene otro ataque más vamos falta poco falta poco ya hago esto bien y tengo la carrera ganada bueno ya gané día para imagínate explicar ahora abrir a ver la 8 bien y acá debo terminar último 2 1 vamos debo esperar que lleguen hasta la mitad para que no me puedan interrumpir para 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 ahí está puesto el freno directamente listo ahora sí podemos ir para 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 y hay que ir lento los muestros de la banda dan igual lo importante son los murciélagos este bien ahí hay uno porque a veces si voy muy muy rápido no no los alcanzó a golpear únicas así que hay que ir entre rápido y lento a velocidad media dando toquecitos no no aparece ninguno acá what como puede haber ese podercito ya así ya dieron una vuelta es verdad vamos bien en velocidad vamos por acá es el último bien otro más ese no no alcancé a pegarle por si acaso así que me faltaba otro más no a ver otro más por si acaso no ya no tengo más así que listo a ver para para ya vamos bien me gané tres logros dos uno ahora sí para para faltan tres logros solo tres logritos para 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 no me descuide me descuide no me está manejando protégeme ahí sí ya tengo justo dos cosas buenas no no eso no eso no eso pégale pégale no 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 avanza what aparecieron todos vamos con poder especial con mi habilidad mi habilidad es más rápida que el policial así que chau 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 aquí a la última etapa bien la última de últimas tres dos uno esperamos ahora no lo hice muy lento sale acá no me deja avanzar tranquilo el atajo eso ya voy primer lugar ya bien unos nitros para asegurar la victoria otro más un toro salvaje ya no no me fui me salte el atajo así que voy a usar mi habilidad recuperar el tiempo perdido tengo eso una gallina y un escudo y ya estoy en primer lugar bueno ya gané el campeonato ahí sí listo gané me faltan tres logros dos difícil y uno largo que toma tiempo y falta 16% del juego ya vamos vamos este bueno y el campeonato ahí está faltan dos autos más voy a carrera auto debo cambiar este y mejorar pintar oro comprar oro verlo ahí comprar se ve bien bastante bien ya entonces lo que me falta es conducir 25 kilómetros más porcentaje y lo último todo el logro pero bueno así que nos veremos en otro momento adiós chau 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 cuídense chau chau